INTRUSO NO IDENTIFICADO SILENTIFICADO TARGA'L TARGA'L ¡Suscríbete al canal! 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 lo transfieres a mi consola simón simón está claro está claro que la cápsula de sueño profundo formaba parte de algún experimento bien claro claro eso no es lo que nos dijeron en su momento en teoría su único propósito era mantenernos sanos nada más los planos indican que la cápsula se diseñó para transferir datos sensoriales pero con qué fin no sé pero pero sí también parte sí sí tenía razón la ese experimento es importante para viajes espaciales eso sí lo tomo en cuenta pero bueno que volver más tarde 7 entendido ve con mucho cuidado bueno sí 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 porque el listo a ver ayuda de la comandante a recuperar el siguiente objeto registros médicos de las historias descabelladas de los imparables ahora que mi vida se ha convertido en una ya no me gustan una violación de la privacidad y cuatro registros médicos creemos que no te hayan hecho cosas mientras dormidas falta un tornillo todavía no perdáis la cabeza si no te matan los necrófagos o los calcinados lo hará la radiación cada día un problema nuevo ahora son esas putas chupa sangres aquí hay trabajo que hacer pero siempre hay algo que necesita a alguien más apunta por otro lado donde no me apuntes qué es eso de aquí hay trabajo que hacer pero siempre hay algo que necesita a alguien más apunta por otro lado donde no me apuntes qué es eso de aquí hay trabajo que hacer pero siempre hay algo que necesita a alguien más no sé no sé déjame ver una garrapata listo ya no les va a hacer daño fui yo ahí está ahí está perdón tranquila 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 inyectate algo a ver lo que por lo visto perfecto no no hay mucho problema tengo colonos que me que están aquí así que rápidamente está aquí médicos listo vámonos me duele todo construir este sitio da mucho trabajo que ha sido eso como podría que lo sigues persiguiendo en ese papel higiénico que sabes acerca de las cápsulas de sueño profundo del doctor bernard limpiar con abrazo un viaje abrazador cállate robot solo el coordinador los pormenores técnicos se me escapaban otra vez muchacho pero no deje el piso mojado como la otra vez si la sábana la lavan cabrones siempre es un placer volver a verte por aquí a ver anda has vuelto justo acabo de hablar con emerson hablar ajá bueno has descubierto algo hablaron antes o después bueno no importa ok aquí están tus registros médicos sofía han estado experimentando contigo durante años antes del lanzamiento bueno eso es normal hay experimentos que los hacen con ustedes y si pasan las pruebas y es eso no es de secreto este registro médicos ya mi consola por favor que estaban haciendo emerson dímelo algo de biomedicina junto con hartos ya no recuerdo los detalles fue hace décadas literalmente lo entiendes no para mí no lo fue es hora de largar viejo no hay alternativa que tenía que ver arcos con eso que tenía a ver arcos con esto por los cuartos farmacéutica si lo sé creaban el suero que usábamos en el experimento que más está hace muchísimo tiempo de aquello pues tendrás que encontrar al contratista supongo bueno ya está bien por ahora emerson te importaría marcharte intenta recordar algo útil para la próxima vez traerle algo para los dolores de cabeza aunque sea mínimo no ya que estamos ya la ya las oído marcharte lo tiene todo muy reciente emerson te tiene que importar cabrón si vas a venir aquí trae algo que sea pero tengo que hacerlo quería pero me distraje si yo sé que es fácil de distraerse con todo eso dejar que me quede contigo aunque así puedes quedarte pero no va a ser para siempre destripador ok vamos a ver que sólo me bueno emerson o está el emerson emerson cabrón te volviste a escapar por la ventana no es necesario cabrón puedo ofrecer por la puerta un bloque de hormigón viejo hábito bueno recoger y guardar a escuchar los cantos de ballena me ha resultado un poco incómodo y eso que solían tranquilizarme psicológico es psicológico aunque chavos listo nos vamos ok chavos llámanse otro día más nunca he visto nada tan hermoso está para ti es hermoso pero para mí quiero que lo limpias me ando resbalando cada rato el comandante sofía debemos seguir adelante adelante por detrás como quieras eso es lo que hizo la mujer misteriosa cuando la traicionaron tenemos que dar con ese contrato quiero saber que hizo ese suero ok ok tranquilo si esta cosa es lo que me provoca las jaquecas quizá elaborasen un antídoto pero por algo se empieza ¿no? pues si va va a empezar por el principio porque de atrás para adelante si no me miras si pinche cara enojada que traes como si yo fuera el culpable mándame una ubicación contra el contrato dime 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 conoce bien a emerson está mintiendo viste tus registros médicos lo siento comandante ahora mismo dame una apunta hacia una señal y yo voy para allá mientras buscaba los documentos de la cápsula de sueño profundo he encontrado otra ubicación que podría tener cosas interesantes como antiguos contratos de la uss tarán ok ah frirtear me alegro de que de que quedarte en mi camp te ayude me hace feliz que estés aquí ni tanto ni tanto eh tanto que no te mochas con el pack por qué querría a emerson que dejaras de insistir bueno eso sí es cierto sí es cierto porque porque crees que qué tal los dolores de claveza mmm de que va a emerson hasta pronto no 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 a ver sospechoso no lo crees por qué querría a emerson que dejaras de insistir por qué crees por qué crees tengo que saber qué ocurrió averiguar qué sabe serán muy sospechoso ok qué tal los dolores ya ok ya voy ya voy hay cosas que hacer hay que arreglar ese problemita ahora te estaré esperando segura bañadita espero que este kit de emergencia me ayude un poco los dolores de cabeza me traen loca o sea que de hacer el delicioso ni hablar ah historias asombrosas alucinantes objeto de recompensa tarán ayuda al acomodante uuuhu perfecto ok recupera el siguiente objeto de contacto ok dónde es eso eso es todo cabrones